Mamacita, ¿cómo que se hace champiñón para estar montado encima de ese loco? ¿Te has visto? ¡Este no pasa, no pasa! ¡Sale un camión de chirimoy amarga! Ahora sí, ahí voy. Acá está tu media naranja, tu medio limón, tu anticocho, puro corazón. Si ya choteaste a este movidix seguro que conmigo haces clic. Por ti yo puedo ser un gran romántico, o un mero, mero macho. Mi corazón te ama y no pararé hasta llevarte a la casa. ¿Qué goza? Taza, con tu mami, para vivir juntitos. Este, este sí pasa, sí pasa. Es por este lúpulo que el sabor de Brahma es menos amargo y pasa mejor. Caballero, Brahma pasa mejor.